Música ¿Se acuerdan de una noche de joda o algo así? No me acuerdo como se llama ahora Que fuimos a primero de mayo Música Bueno, ahora es una batalla y compre una anticipada para ir y grabar todo, todo y todo Y entonces ¿Qué quiere decir? Que es un vlog de XBOXES Música Vamos a tener que pasar... Voy a acomodar... Primero vamos a tener que pasar por la comida, la escuela y... Venir de vuelta a mi casa, bañarme y irnos a... a Chajarín Vamos a... Voy a tratar de que salga épico y que lo miren hasta el final ¿Ok? AVI 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 mi primo fue a la tiza el zarleo y mi otro primo eh te busco sos viciado what una foto y 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